Pedimos al nuevo gobernador que nos solucione con el problema del calagas porque tenemos muchos problemas con las vías respiratorias. Nos da asma, tenemos infecciones y no tenemos con qué comprar remedios. Si vamos al hospital, nos dan el récipe, pero no tenemos con qué comprar remedios. Si tenemos para comer, no tenemos para comprar remedios. Queremos solución ya. Siete meses sin gas. Bueno, siete, ocho meses sin gas. También queremos solución a nuestra luz, que todos los días nos quitan la luz y nos la ponen siete o cada ocho horas. Y tenemos muchos problemas aquí en la comunidad. Que el nuevo gobernador que se emboque con el Molina y toda la comunidad del Tocuyo. ¡Queremos gas! ¡Queremos gas! ¡Queremos gas! ¡Queremos gas!